Va a montar el jinete de Doña Amarili B, el aprendiz Trussman Quevedo. Pagando 30 bebedora y pagando 60 Cosmic Crusader. Doña Amarili B de tercer candidato y está 11 por 1, preparadas para la salida. Se vieron las compuertas delanteras de Sirena Preciosa, que está 35 por 1 en la banca. Listas. Y están en competencia las participantes. Queda último en el salto inicial Cosmic Crusader. Al frente en los primeros metros Doña Amarili B, adentro adelanta Realeza. Al pasar el poste de los 1.200 metros Doña Amarili B domina Realeza para el segundo lugar. Bebedora para el tercero en lucha con Cosmic Crusader. Corre quinto, Gota de Oro, el último lugar para Sirena Preciosa. Fuerte ataque afuera del ejemplar Cosmic Crusader. Pasa ahora a dominar para la segunda posición la lucha con Doña Amarili B adentro y afuera. Bebedora en el cuarto lugar, cerca de la valla, está Realeza. Entrando a la curva y Cosmic Crusader ampliando la ventaja. Cuatro cuerpos y medio. Bebedora ahora para su cupo para el segundo lugar. Doña Amarili B lucha el tercero con Realeza que corre por dentro. Gota de Oro está en la quinta posición. Se acercan a la recta final. Cosmic Crusader sigue dominando la ventaja de tres cuerpos. Bebedora adelanta por fuera desde el segundo lugar. Faltan ahora 250 metros para la meta. Cosmic Crusader con ventaja de cuerpo y medio. Bebedora se sigue acercando. El movimiento de zigzag de Cosmic Crusader. Bebedora avanza afuera. Cosmic Crusader sigue dominando un cuerpo al frente. Bebedora intenta por fuera. Cosmic Crusader por tres cuartos de cuerpos. Bebedora llega al segundo. Tercero Gota de Oro. Cuarto quedó Sirena Preciosa. Quinto Doña Amarili B el último lugar para Realeza. No hay que acreditarle una carrera extraordinaria a Cosmic Crusader porque esta yegua salió último del partidor y en un punto se quedó bastante lejos. Sin embargo, saldaña no se amila, no. Echó a correr a su yegua y ganó la carrera con tiempo de unos 28 y dos quintos hasta hoy del Will Poker ya que fue reclamada por el establo de los peluches del quinto. Bebedora no pudo, a pesar de estar bien colocada desde temprano en el evento. Cosmic Crusader, la hija de Endymion en Spanish Crusader. Una más para Rancho San Antonio como criador. Termina tres por uno. Segundo candidato propagando ochenta. Buen dividendo en esa banca de primera. Gota de Oro llega en la tercera posición. Y vamos a ubicar el ocupante del cuarto. Cinco, seis, dos, cuatro. Sirena preciosa completa la superfecta de la tercera. Cosmic Crusader, la ganadora. Es así, aquí triunfa Cosmic Crusader. Y esa frase popular, aquí la trago a colación, y es que el que va a ganar no pierde. Esta salió.